En esta posición de la partida entre Ruben con Sorensen jugada en Copenhague Dinamarca en 1839 el negro acaba de jugar torre G8 mirando aquí el peón de G2 y el blanco juega torre 1, que es más mala que pegar la bola horrible me hubiera mejor jugar dama C3 para buscar el cambio de dama pero el negro se equivoca, juega torre D8 cuando tenía la opción de jugar torre por peón en G2 y lucirse dama C3, la dama se sale, torre D4, no queda el cambio de dama el negro alfil C2, alfil B4, dobletín ahí entre dama y torre dama por alfil, torre por peón brillante movida rey por torre, alfil H3, otro golpe bueno el rey blanco en la pampa, rey por alfil dama F3 jaque, rey H4, E3 jaque con la torre rey G5, dama F4, rey H5, dama H4 mate que cacería salvaje de Sorensen, espectacular